Bueno, Ángeles, importantísimo para nosotros, como siempre lo hemos comentado. Mañana le tocará empezar y seguramente no me imagino otra cosa que haga un grandísimo partido. Viene de hacer 70 minutos buenos, había hecho el gol contra el Betis en el partido anterior en casa y después no nos pudo acompañar en el partido del Rayo. Bueno, en la semana esta hizo fútbol 70 minutos, ya lo vieron ustedes en el inicio, que estuvo muy bien los primeros 25 minutos, sobre todo del partido del miércoles. Y bueno, ayer hizo un poco de fútbol, estaba con sus compañeros, obviamente pasando el duelo que uno tiene que pasar naturalmente cuando pasan estas situaciones y a pensar en jugar, que obviamente es lo que lo moviliza a él. Teniendo en cuenta esas circunstancias y cómo... No, no me pongo a valorar solamente 70 minutos después de una temporada que obviamente estoy todos los días con ellos. Conozco lo que edad pueden dar, conozco lo que tienen y no me varió absolutamente nada en mi pensamiento de cada uno de los chivos que empezaron los 70 minutos, el partido que jugamos el otro día. Lo único que pienso es en el partido de mañana. Todo lo que pasó anteriormente, repito, no tiene valor, porque la única realidad es la que te toca vivir y la que vamos a vivir mañana desde que el árbitro de inicio del partido será la que obviamente pase.